en el mundo en el que se ha visto en el mundo escuchar los hábitos cuenta que existe en el mundo se ha vuelto en el otro equipo de un bronce 3 pd escribo de tu cara no puedo ver a vivir ayer que el bloqueo sin saber cómo acabó el hibon el piso de un lado en la mitad de un lado ejecutivo no lo vi bien no sé si no me equivoco a la mitad de un año ejecutiva del medio Si te gusta la fruta, suscríbete al canal Dibram Estoy haciendo publicidad, tío Vale, si ganamos y esta la subo Tienes que crear un hack, tío Para que no lo puedes dejar de suscribir, ¿sabes? No, si yo, la gente, si no tienes que suscribirse, que se suscriba Si no, que no, ahí es igual Soy una persona humilde ¿Tú ganas pasta con eso? Sí, un euro al mes, gano ¿Es verdad? Sí, sí, vale, es alto Sí, 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 sí Vamos a comprar un juego de... de Bingo a la calle Un... un mundo leer, esa Un... un... un mundo de almer, si es verdad Un mundo de almer de un euro que compro Un mundo de almer de un euro que compro ¿Te muerto? ¿Todo? Sí Eh, chicos, eh, ya sé que vamos a hacer Eh, Ibram, quita No, mira Ya se está diciendo quita Espera, espera, espera No, 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 déjame, déjame, déjame pasar por nada Venga, tío Venga, tío Acuérdate que hasta para ahí la vamos a petear, eh Tuchi, si vienen por aquí Vale, vale Pues, eh, cubre... Tuchi Tío, pues déjame pasar, me cago en la puta Bueno, pues lo volvéis a romper y ya está, tío Pero nos vamos a quedar todos aquí encerrados Como perros Pero es que sois tontos, ¿o qué? Te lo estoy diciendo, yo he dicho, pégate Tuchi, quítate de ahí Porque tengo un escopetazo y lo vais a disfrutar Tuchi, quítate de ahí Como volvamos a quitar otra malla de estas, te juro que le reviento la cabeza Mira, y todos aquí encerrados, tío, baje la tela ¿Estamos dos encerrados? ¿No se ha ido a nadie afuera? Eh, ¿cuál? Ahí está, tío Sí, pero son giggle Me da igual, era pro, tío Coño, tenemos drones dentro, eh Te voy a necesitar uno Mira que no haya más Vale Mira de encima de la mesa No veo ninguno más Tron, 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 tron No, no hay más Bueno No, no veo ninguno más ¿Están destruyendo mi cámara? Sí, lo acabo de ver El core está en una cámara, AFK, fuera Está aquí a mi izquierda Eh, marca con la celda ahí Están abajo Vale, están subiendo Va, me estoy helando, por dios Hemos cogido la peor sala y encima encerrados Ya Ya, pues la hace ligera tú Pues es la mejor No tenías que haber hecho ahí aguja y yo ya Ya Sí, sí, sí Tranquila Se han matado entre ellos Sí, tío No, vamos que va Cuida, cuida los pies Los pies de uno Los pies de uno Es que no puedo porque está un core justo en esa diagonal Y si lo hago ahí Dios Vaya reventada Vigilad la espalda Por la pared Voy a tirar un C4 Pero ya ni me molesto Cuidado, Quibre aquí ¿Qué cojones estás haciendo, Quibre? ¿Qué cojones estás haciendo, Quibre? ¿Qué cojones estás haciendo, Quibre? Venga, así es como se pierde el arranque Venga, así es como se pierde el arranque Sí, así Sí, así Sí, como se pierde el arranque Haciendo el mono y saliendo a correr Eh, chavales Me han visto Me ha visto y no me ha dado Mira, mira Pues que era Fierly No creo que tenía problemas mentales Era Fierly el tío No era más de psicomotriz Entrada de prensa, ¿seguro? No sé, he puesto la primera que me ha salido Yo pongo el tachín Me pongo el tachín Me voy a votar ¿Has votado ya? Yo creo que una vez aquí viene bien, eh Porque son sitios cerrados Y si clavas ahí el... Sí, cierto, es verdad No, no sé Cogeré Tiene que coger el escudo, claramente Vale, el escudo también está bien Ya, bueno, tenemos dos escudos Acuérdate que yo estaba aquí llevando Biohazard Container Es que depende Ya Están abajo Eh, pues en el correo al final se ha cargado a dos, eh Abajo Eh Ahí está Te lo he dicho Están abajo Yo hago esta última, esta partida y me voy Vale Vale, pues una gana de creepy Tachanka Tachanka Smoog Pulse Capcam Y... Podemos entrar desde el tejado Vale Pero es pisarlo loco, eh No, no, hay minas, eh He visto minas en las portas What? Cuidado con las ventanas, cuidado con las ventanas Que no, que no, que eso lo puede atravesar las ventanas Hostia que no No, que va A mi me ha matado desde la ventana Hostia que no Hostia que no Dale Kibe Dejéis las minas No me jodáis Si, si Aquí no hay minas Cámara afuera Dale Kibe, dale 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 Cuidado, la pu... Está abierta, está abierta, está abierta Tengo que decir que estaba abierto Joder macho, tío Por detrás Por detrás, eh... Mira, mira cómo está, mira cómo está posicionado Mira, mira, mira cómo está posicionado Atento, atento Ahí ya no Está cerrada, la han cerrado ¿Dónde está, tío? Detrás Si es que... Al fondo con una tachanka puesto, tío Aquí ve, ya verás Ya no Ya ha quitado la tachanka, que desgraciado Ya ha quitado la tachanka, que desgraciado ¿Dónde estás tú? Mira, lo veo Mira que todo da tiempo para apuntarle, eh Mira que... Es el que lo mataron Supongo Si Vale, vale Lo peor, sinceramente, es el revolver Vale, mira, esta tío que... Coño Vale, vale Ahora, toma, por disparar Bueno, me viene un tío para arriba ¿Lo tienes ahí? ¿Ahí? ¿Ahí? Vale Vale Menos mal, menos mal que se le ha ocurrido Coño ¿Quién queda más? Ruchi No, no queda los dos aquí Vaya camina Vale Esta es el tachanka Están abajo los dos, los que quedan Ah, no queda Tienes Uno me ha pillado a mí por la espalda, bajando por donde estáis ahora. Mira que estáis al fondo, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Enfrente, enfrente tuyo. No, no, no. Estaba enfrente de él. Ahí. Cuidado, Chanca. Mierda. Muy buena, muy buena. Bueno, el intento estaba ahí. Cuidado con el agujerito. Vale. Cúbrele, cúbrele, cúbrele. No, tío. Le he dado, tío. Le he dado, le he dado. No tendrías que haber apuntado, tío. Ya. Estaba muy cerca. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. ¿Y este qué? ¿Así? Muy bien. No, 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 no. No voy a entrar. No voy a entrar. Ya, Tanco. Acabo la partida, hostia. Y ya. No voy a entrar. Si, estaba en el suelo tío Pero tenía también uno a la izquierda Ahí, ese Y luego tenía otro ahí El suelo está clarísimo Y esta chanca Y se ríe el otro gilipollas Madre mía ¿Otra vez el mismo sitio? Yo lo veo el más fácil Bueno Sí, hemos ganado 5-0 Me pongo el Capcom Si repetimos mucho sitio Al final acabarán Ya Descubriendo alguna manera de entrar bien Ya, bueno, es lo que hay Tenemos que arriesgarnos Lo voy diciendo ya Al rango que acabo de ganar, lo voy diciendo Adiós Tenemos que proteger el contenedor de biohazard Tengo que ganar 4 series Y no ganar nada de estar A ver, salir de donde tengáis que salir Pero no me hagáis quitar los brindas A ver, espérate tío A ver, espérate tío, antes de tapar Bueno, salir ya, venga No, me habéis tapado Espera, espera, espera Quiero bloquear cosas aún Déjame... No, ya me he cerrado Dejad de pasar el coño Bueno, pues nada Yo te encierro ya, eh Cuantos estamos fuera, cuantos dentro Yo estoy fuera, pero estoy encerrado Sí, es una mierda ese sitio Pero bueno, si te haces el loco mucho rato La gente no piense que estás ahí Vale, me cubrí la espalda pues, ¿no? Coño, hay un drone ahí en el medio Jajaja Otro drone ahí Están aquí, están aquí No, no, no Cubridme esa espalda, eh Se está hablando por él El Blitz está a 20 de vida He intentado ganar algo de tiempo ahí Ayudarle que le haya un escudo No, pues que venga Prus, Prus Buena KB Queda otro, pero Muy buena KB Muy bueno Bueno, ya está Si me gusta, no gasto balas Yo tampoco Creo que no ha pegado un tiro Nada más que a las paredes O sea, en todo lo que llevamos de partida No descarto, no haber pegado ningún tiro Alguien, eh Yo he hecho eso solo, tío Elijo a través del Franco Ibra, ¿me dejas el Eclas? Si, todo Gracias Es que no lo había puesto Si no te importaba, eh No, pasa nada Vale ¿Estás grabando, por cierto? Debería, está grabando, no? Estoy seguro De hecho, si FF2 se me ha dejado De hecho, si FF2 se me ha dejado Y cuando grabo no me suelo dejar FF2 no funciona Vuelva de en medio O sea que puede ser que no esté grabando Pues mira la otra vez Creo que está grabando con botes incluidos o...? Es que... Mierda, la vamos a cagar, me voy a salir y se me queda la pantalla en negro Está grabando Menos mal Creo que se han cogido la misma que los otros ¿Están aquí, eh? ¿Dónde está mi robot? Abajo Tiene un... Tiene un pulso Ahí... Están abajo Están esperando por donde habéis entrado antes ¿Dónde han entrado? ¡Oh! Ha sacrificado A mi bicho 5-1 al core No sé si tienen tachanga Eh... Creo que sí Hay un Capcan Seguir con cuidado Proceed to the Biohazard Container Y secure it Vamos por aquí Romper las caderas Por aquí, chicos No, no, no Por aquí Ponla... Ponla... Coño, por donde estoy diciendo Ah, no sé, no te veía Uy, he pasado la escalera He pasado de lado con las escaleras Deja pasar... Pasa tu primera, tu primera ¿Qué pasa? ¡Pata, patata! Sí, como antes Ha pasado el primero y mira Derecha A la izquierda Cuidado, vigilad atrás, eh Por favor Hay una mina Eh... ¿Me cubrís? Hacerlo ahora Sí, te cubrimos El que tenga el Twitch Por favor, que lo utilice Para quitar las minas Bueno, ya Vale, no hay nada Podéis pasar, eh... No pasa nada, seguido, eh Hay un pavo... Mira, hay un pavo Justo entrando a la izquierda Con un escudo Y hay eso Me carga la camarita A la izquierda hay un pavo Chicos, yo sé Pero aquí me quedo atrás Cubridme, que voy a por ellos Te doy un pin, te lo juro Ahora voy Te doy tres segundos Uno, dos, tres Ya Podéis tirar las cosas He petado la... El Jagger Izquierda uno, eh Me han sacado, tío Me han sacado Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás, por detrás Nos han matado a todos por detrás Dos veces igual por detrás, tío Izquierda, izquierda, izquierda Tío What? Me han matado por detrás, tío Ya te he dicho que no se ha venido por detrás Tía puta, tío Macho Ah, yo confío en Kibe Kibe es solo el rosa de las partidas Guau Cómo se ha venido que yo había No me ha venido Vale Y es que Kibe ha resuelto la partida Eh, eh, eh Y me apunta directamente a la cabeza Lo habéis visto Pues nada Vamos abajo, va No Look at hold Es complicado, tío Cuando Cuando un tío Sabe que estás ahí y te mata el tono Lo que no puede ser es que nos han pillado dos veces por la espalda Sobre todo a mí Vamos, todo el mundo gana su defensa Pruche Dime Coge Pruche Ah, el Alonso Lo va a coger Uy Puche parece... Me parece malísimo el pulso Me parece buenísimo Me parece lo más malo que existe Sí Cierra está ahí Cierra está ahí Sin jugarme le voy a quedarme aquí escondido. ¿Qué haces aquí? ¿Me la juego o qué? Vibran, escucha. Dejo esto aquí, ¿vale? Te aviso. Vale, vale. No me llega la potencia, creo. No, no llega. ¿La potencia de qué? Del C4 que me ha puesto al lado de la cabeza. No, que va. No, que no llega en serio. No me jodas. Por ahí entran. Dios, el agazo que me están pegando, coño. ¿Por ahí dónde es? Pues por donde los he marcado. Están fuera. No te acerques al C4, ¿vale? No, no, estoy en la gira. O sea, algo así. Vale, vale. Yo te aviso. Se han cargado las cámaras, está subindo... Están en el piso de medio. Alguien me puede verificar si está acá de abajo, o está. Están justo encima de nosotros. Justo encima, vale. Bueno, pueden entrar por arriba. Por ahí. por aquí tiros, por aquí tiros, por donde yo estoy yo estoy mirando hay uno cuidado, cuidado si, si, se donde esta decidle a Lonzo, tío, que me liais entran por aquí, por donde yo estoy va a venir, ves no me va al C4, que lo sepas buena pero si ha venido ya mirándome, tío, lo has visto si, si, le he ha venido mirándome el pavo, tío oh, coño un dos aquí no salgáis, eh a defender, que me caes es eso no me ha puesto este hueco, pero que puto susto me ha pegado el pavo joder le he dado donde esta, aquí, ve a la puerta de bueno, ahí que es que he oído como he reventado la mierda esa, tío la pena es que no le podía matar cuidado, que tiene que estar por ahí está aquí oh, que buena bueno, ha sido un doble kill esto vale que cámara, que cámara la cámara buena la killcam mejor del mundo pero aquí, yo, esto me ha olido muy raro, eh porque que haya entrado el tío, ya directamente lo he visto yo, lo he visto yo a mí uno me estaba esperando no, no, pero a mí me ha entrado uno ya directamente mirándose mi sitio yo estaba quieto, ¿sabes? yo te estoy diciendo el que, me estaba viendo o sea, estaba, estaba detrás y me estaba esperando me he pegado un susto del carajo bueno, tercer intento con el franco yo me la he jugado, tío, ha salido bien, pero en verdad hacer un agujero ahí en el techo podría haber sido una liada parda ya, ¿alguien me están mirando o no? yo estaba viendo a... es que he hecho un movimiento de cámara de susto total, tío, o sea, no me lo esperaba para nada no sé, grito, putilla, se te ha escuchado me lo he cagado, no sé ni cómo tengo la sensación que si ganamos un ataque por primera vez en la historia ¿están abajo, tío? no sé, está en el mismo sitio, seguramente ¿están abajo? si, nos han funcionado todas las veces si, nos han funcionado están abajo, tío, me cago en la puta no me da tiempo de saltar no llevamos ningún feces ahí está el Capcan bueno, sí, el Capcan el Capcan, cuidado, el Capcan bueno, están donde todos, todo el rato ahí, tío ya bueno, tío, con cuidado y... eh, estás punto partido, ¿no? si, si ganamos, sí venga, vamos 5 seconds iba a ponerlo en inglés no one good board o sea, hay buena letra, pero no suena va a colgaros hay un pau cuidado, cambiar las entradas va, va, entramos, eh espera, 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 veis una cosa que no me has hecho ninguna partida de todas va, entramos eh... bueno, otra cosa es tío, está muerto, está muerto sí, lo he matado ¿y quién es esto? ¿cómo cojones me ha matado? se está apuntando a la pared de delante bueno, pues nada uno menos yo, yo flipo necesito ayuda aquí qué susto me acaba de dar el cabrón no sé dónde estás, tío porque necesitas ayuda y vamos a bajar por arriba, ¿no? eh, ahora bajamos tenemos pulse eh, tenemos pulse el ligiri mientras que no muera ah, la ha muerto ahí delante, está ahí delante la... el pavo está delante por donde ha muerto cuidado os está esperando no me pongo un test como no te pongo delante te habrá metido en la habitación eh, quieto Tengo una idea Si, puso la camara Puso la camara Esta ahi Esta tirando para atras Dale a otra habitacion ahora Sale 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 Buena Buen masacre Esto no cuenta como asistencia o que? No, no te salen los puntos Yo quiero mi asistencia que coño punto Ven aqui, ven aqui Tengo frag La cebo, es decir pon eso Y cebo granada Cuando digas, voy cebando Cuando digas Vigila que te puede matar Te ha salvado el culo No se que momento no te has caido Ahi esta, no Tiene un jagger Lo tenis tumbado Muerto Vale el otro Cuidao, 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 cuidao No, por detras tio ¿Por que no me habia descubierto? Bah Pensi que se iba a acercar Pero no, no puede ser que nos pillen tio Tres partidas seguidas por la espalda tio La he escuchado tio, se estaba diciendo Fuera, fuera, fuera Pensi que estaba mas cerca tio Como se sacan las armas de oro Apuntando Pagando Pero es que tres veces nos ha pillado el mismo por detras tio Y somos tres Y todo el rato hace lo mismo y todo el rato le sale bien pues Pero coño, pero somos tres, no hace falta dos Osea yo tengo la camara dentro No hace falta cubrir el agujero, cubrimos que no venga nadie Bah tio, que yo tengo presa joder Sabes lo que quiero decir Porque mañana me tengo que matar muy pronto Es que esta ronda era nuestra ya tio Quedaban dos, uno estaba afuera y el de abajo estaba adentro Mira, pero si ese pago nos mata a todo el rato No No, no, no la cierres No, no, no la cierres No la cierres que? Porque hacemos una, 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 no se si Ya no se ha visto No, 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 no Está funcionando el otro tio Pues Mira que se ha colado un casero eh Claro No, no, no No, no, no No, no no Es que mi robotito ¿Tapo aquí o no? Yo voy a la chapa ya. Aquí tapo. Espérate. Hemos cerrado el agujerito de siempre esta vez. Espera, me voy a dejar detrás un agujero, no sé qué. Mira que he preguntado, eh. Da igual, da igual. No me gusta cómo estamos ahora. ¿Cómo estamos, tío? Ahí está Coren. Hay un robot en Truchy. Truchy está afuera. Mal, tío. Por el techo no pueden entrar, así que... No puedo, porque aquí detrás... Por el de Truchy había un robot. O sea que seguramente irán por ahí. Y nos han roto la cabra cuando nos está viendo. Ah, de Tarcher. ¿Dónde estaban? Arriba, aquí. Están petando. Arriba, aquí. Arriba, aquí. Arriba, ahí. Entran por donde está Coren, creo. ¡No! Está petado sin querer la bomba. No tenemos inhibidores, ni nada, por aquí. ¡Ayudadme, ayudadme, ayudadme! Bueno, bueno. ¿Qué tal, eh? He escuchado un robot, eh. No sé si ha entrado o qué. Sí. Un chingazo agujero, tío. Lo he roto, lo he roto, lo he roto. Sí, tienes ahí un agujero en el techo, cuidado. Ya lo sé. Me he ido. ¿Puedes tu hipera o cubro yo? Bueno. ¿Puedes tu hipera o cubro yo? Buena. El tío es tonto. ¿Por qué no mueve la cámara? ¿Pero lo estoy viendo disparar? Muy buena era. Me estaba esperando tío, estaban ahí. Joder, lleváis 10, 5, 3, 5... Y luego aparezco yo, 1. Claro que sí, campeón. Escudo usa el poder. Es Ruchi, escudo usa el poder. Tiene lágrimas de niños, rata. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se escribe? Tia. Eh... Ratshield, ¿no? No existe eso en inglés. Palabras compuestas no existen. Está tirado. Yes, 300 dólares. Anda que también vosotros. Y R, 300 dólares. Yes. Bueno, ¿podríamos alguno de los dos por primera vez ganar una al ataque? Sí, por favor, porque me tengo que ir. Si ganamos el ataque, ganamos tío. Qué buena, eh. Si ganamos el ataque, ganamos. Bueno, aquí están abajo otra vez tío. Y vosotros que ve Ibram seguís, ¿no? Ah, sí, sí. Yo me voy a ir a trabajo, pero a las 5 de la tarde, ¿no? Yo seguiré una vez. Desgraciado. Es igual, hostia cabal. Si me marchan van ellos. Claro. Bueno. Hostia. Ahí va la hostia, eh. Dile que saludo, a la próxima. Ahí va. No sé. Ya qué tal. Estarril. Estarril. Estarril invitada. Bueno. ¿Nos pillarán por detrás o qué? No. Esta vez vigilamos. Vamos todos juntos. Eso, para que nos pillen mejor como antes tres. Claro. Vamos todos juntos y de primera vamos tres y dos. Ya, ya lo he visto. Bueno. Me cubren la espalda, eh. Espera. Esta puerta no. No sé esta que te va a tirar. Me cubren la espalda, eh. Aquí ves. Bueno. Tú detrás mío. Cuidado, Ruchy. ¿Dónde vas, tío? En mi cag... Para que nos pillen la espalda, tío. La cámara. Ya sé. Has mirado la habitación aquella, ¿no? Ven. Entra. ¿Dónde está? Sí. Vale, tío. Tío, va atrás, tío. Tío, va atrás. Voy a bajar. ¿Ve? Vale. Aquí... Vale, no hay nada. Agáchate, agáchate. Fallo, fallo. Perdón. Vale. Vigile la bomba. Ahí está. No estamos viendo por la cámara, tío. Vale, nada. Vale, 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 vale. Yo no te voy a dar más smoke al pavo, eh. Ven conmigo. Si no me abro. ¡Coño! Cubre el kibe. No, no... No estoy. Estoy cubriendo por si no tiene por la espalda. Vale, cubre. Voy a tirar el cámara. ahora. Joder, hay una en la derecha. ¿Puedes poner el termita aquí, ves? No. No, porque si o cubro la espalda o ponte el termita. Ponte el termita y ya cubro yo. ¿Dónde estás? Está justo ahí, eh. Joder, macho, tío. ¿Te han matado solo a cuchillo, en serio? ¿Te han matado? A mí no, a mí no te decía a ti que te han matado solo a cuchillo. Vale, peta. Sí, claro. No entiendo cómo. Detrás, en serio, ¿cómo pueden ser tan char... Es que no nos pueden pillar si no pueden pillar. Cubre por detrás, eh. ¿Quién está ahí? ¿Quién ves? Sí, cubre, cubre. ¿Os van a ir por detrás? What, what, what? Ahí está al final, ahí está al final. Has pillado atrás, ¿no, Clive? Pero seguro que hay otro, eh. Vigila, eh. Estoy escuchando cómo... ...corre alguien. ¿What? ¿Cómo es que estoy fuera? ¿Lo has visto? No, acaba de poner tu cámara. Vale, el otro está adentro, eh. Y queda ahí dos. Ya venía pirota por mí. Espera, espera, queda ahí dos, queda ahí dos. Ahí está bien, coño. Bien. ¿Cómo sabías que estaba? Me he cambiado de sitio expresamente para que no... Ya, ya, ya. No te he visto. Cuando te gustó la cámara, justo estaba muerto el otro. ¿Qué ha venido el tío? El pavo corriendo a saco, tío. Vero mal que has conseguido tú. Joder, 5-3 victoria, menos mal, tío. Ya has tenido un pavo pa' china y un busto. Tío, Totequil, que se ha llevado el cabrón. Sigue con plata 2, qué injusticia, tío. Estoy en plata 3. ¿Cómo salimos o no? Dios mío.